Edison Flores debe ser el reemplazante del suspendido Cristian Cueva en la selección peruana para enfrentar a Ecuador en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Orejas está un paso adelante de Christopher González en las preferencias de Ricardo Gareca para ingresar al once titular este martes. En sus 45 minutos en Barranquilla, tras sustituir a Sergio Peña, el mediocampista al DC United de la Major League Soccer demostró lo que puede ofrecer pese a su larga inactividad. Orejas se sumó a la bicolor después de un 2021 poco alentador al no alcanzar un buen nivel y sufrir una serie de lesiones que lo alejaron de las canchas. En 16 partidos en la MLS, convirtió a dos tantos y fue duramente criticado, ya que es uno de los futbolistas mejores pagados de los de Men in Black. Con la blanquirroja su situación fue muy similar, de los 11 cotejos que se disputaron por las clasificatorias, apenas pudo estar presente en cuatro de ellos. Estuvo en el 1-1 frente a Uruguay, el 1-0 contra Venezuela, el 0-2 ante Brasil y el 2-0 frente a Chile. Por ello fue perdiendo terreno en las preferencias del Tigre. En el amistoso frente a Panamá, fue uno de los que tuvo un bajo rendimiento. Incluso esa situación y sus molestias físicas derivaron en que Gareca se inclinara finalmente a favor de Peña para armar al equipo titular que enfrentó a Colombia. Sin embargo, Orejas volvió a ganar terreno en el triunfazo en Barranquilla. Su gol y su buen trabajo táctico lo colocan como favorito para reemplazar a la ausente Cueva. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cuántos puntos necesita la selección peruana para clasificar al Mundial de Qatar 2022? Ingresa a nuestro Facebook y Youtube para enterarte. Gracias al gran despliegue realizado por el sector izquierdo en el horno de Barranquilla, Flores nuevamente se convierte en una buena opción en el once bicolor. Tuvo una destacada labor defensiva tapando las subidas de Juan Cuadrado y ofensivamente cumplió siendo una vía libre para el contragolpe como ocurrió en el gol que anotó. Si la intención del comando técnico es mover lo menos posible en el equipo, con los regresos de Luis Advincula y Miguel Trauco por las bandas solo quedaría pendiente elegir al sustituto de Aladino. Con el ingreso de Orejas, la blanquirroja tendrá la posibilidad de jugar con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1. Esa flexibilidad es lo que anima al estratega argentino a apostar por el volante del DC United. La otra opción viable es la de Canchita González, aunque con el interior de Sporting Cristal perdería profundidad por la banda izquierda ya que como extremo Edison cumple mejor esa función. Sin llegar a ser el futbolista decisivo de las clasificatorias de Rusia 2018, cuando fue el máximo artillero la bicolor con 5 goles, al igual que Paolo Guerrero, Orejas va recuperando la confianza y su buen fútbol. Frente a Ecuador se necesitará nuevamente su mejor versión y también su capacidad goleadora para acercar a Perú a cumplir un nuevo sueño mundialista. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que debe ser el reemplazante del suspendido Cristian Cueva ante Ecuador, Edison Flores o Christopher González? Delemos en los comentarios, dale like y siguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas que le dijo a lo corso a James Rodríguez cuando el colombiano se tiró en el área peruana durante el duelo en Barranquilla y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.